Pues a veces la vida no nos da lo que queremos. A veces te da lo que necesitamos. ¿Voy a llevar a los chavos a puro power? Sí, sí, perfecto. Pues vaya, está bien. ¿Ya me li? ¿Sabes qué estaba pensando? Y me gustaría que los chavos hicieran una versión de hermano Manolaire. Y luego conocíamos quién ganó. ¿Y entonces tú pretendes que ellos vayan sin saber quién ganó al programa? Es pura estrategia. Pues me parece muy mala tu estrategia porque ellos tienen que saber a qué van. Y estar preparados. Ya, pues como digas. Lo importante es que mano a mano es un éxito y que tú eres un genio. Llévalos tú, por favor. Cuéntanos un poco. ¿Se conocen desde que tienen, qué, 16 años? Como 17, 18, ¿no? 17, 17. Sí, pues sí, cuéntenos un poco de ustedes. Ha sido un proceso largo. Difícil. Muy bonito también. Muy bonito. Pues te traje esto para que lo escuches y me digas si te late. Y Amelie, bueno, nosotros venimos porque tú tienes un talento muy especial y nadie compone con ti. Pues queremos que seas parte de la banda. De ti yo quiero saber. No hay más tiempo que perder. No hay más tiempo que perder. Tienes el fuego que me castiga. Mi ser te anhela, nunca te olviden. No hay más tiempo que perder. Está muy buena la banda. Quiero tener, quiero tener una noche, tocar tu piel. No aguanto más esta espera. Toma y tu cuerpo son mi condena. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos. Quiero bailar contigo siempre para no despertar. Tengo dos mil razones para hablarte de amores. Son las canciones que desvengan mis noches. Quiero cantar contigo para nunca olvidarte. Y, bueno, entonces, Juanjo fue el que formó su lambazo. Así es. Aquí la princesa hacía todas las canciones y las letras. Bueno, pero tú hacías el mejor beat, ¿te acuerdas? Eras el mejor. Era el mejor. ¿Ahora no? No, sí, hiciste el mejor. Súper padre. Pero no sé si nos puedan platicar un poco más sobre el concurso y el concierto y el pescoy, güey. Claro, claro, claro. Pero no, perdón, es que me distrae aquí la princesa. Este, bueno, invitar a toda la gente a este increíble concierto. Esta gran competencia entre dos grandes estudios. Este va a ser en el Vicente Villanueva. Espero que toda la gente nos pueda acompañar. Pues que gane mejor, ¿no? Ojalá, así sea, seguramente vamos a ganar nosotros porque somos los mejores. Sí, y hablando de este para artistas, pláticanos, Juanjo. ¿Qué viene en el futuro para estos dos? Bueno, ahorita estamos organizando un primer tour internacional. Sacarlos de México para que van a conocer otros mercados. Así que, bueno, pues también decirle a toda la gente que está escuchándonos que comparta la música, que la descargue, que la baje, que se las enseñe a los amigos. Y pues eso es lo que viene. Y pues nada, de mi parte les quiero agradecer a ustedes cuatro, a Yamilí, a Juanjo, a Pez y a Cris que estén aquí. Les agradezco muchísimo. Les deseo lo más chido y lo mejor. Un aplauso, por favor, para los muchachos. ¿Puedes saber qué estás haciendo aquí? Estoy hasta la madre de tus acusaciones. Debería no te la acercas, ¿eh? Nada más para que sepas, mi mamá no está sola. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. A ver, Erick, estás imbécil. Tu mamá es la persona que te crió, no esta vieja. A mi hijo, no le vuelvas a hablar así. Te voy a acabar. Te voy a destruir. Y perdón, pero si tú estás aquí, te va a tocar. Estoy... Te tenemos miedo. ¿Qué vas a hacer? Acabarnos con tus letras. ¿Te les sabes escribir? Mucho, cuidado. Cuidado, tienes que tener... No te le acerques. ¿Qué? Esto no es necesario porque a este imbécil se le va a acabar todo cuando la gente sepa que tuvo que ver todo con el desfálico de Lux. ¡Ey, ey! ¡No le vuelvas a ver! ¡No me toques, Erick! ¡No me toques, Erick! No dejes que este imbécil te mete en escándalo, por favor, ven. Seguí acá. Irma, tenemos una entrevista. Irma, tenemos una entrevista. San Andrés sale a casa.